El escritor Leonardo Lazábal nos lleva por un paisaje de salud y color que está lleno de reflexiones y vivencias en torno a la convivencia diaria con la artritis, su eterno compañero de viaje. Un compañero que le hará alcanzar las cotas más elevadas de humildad y de espiritualidad, añadiendo a su vida toda una visión global y holística, lejos de la ciencia puramente analítica y robótica, que ignora el universo que hay alrededor de su microscopio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.